Hola compañeros del canal, quiero con ustedes compartir esta experiencia que acabo de tener ahorita. Miren, preparé CO2 en una botella de estas, bueno acá porque no se vea la marca, pero pues es igual, todo el mundo la reconoce. Hice en litro y medio de agua, 350 gramos de azúcar, dos cucharadas de levadura de esta tradipan, que pues es muy fácil de conseguir y bueno, se hizo la mezcla. Miren cómo está, o sea la mezcla fue subiendo, fue subiendo, se fue por la manguera, toda la manguera, ahí a ver si se alcanza a apreciar, toda la manguera está llena de mezcla, completo, completo y se atoró aquí en el difusor. Ahí vamos a, vamos a que se vea esto, lo voy a acercar y el difusor está lleno de mezcla. Afortunadamente, ahí se quedó, se tapó el difusor y pues ya no salió nada. Ahí miren, ahí se ve mejor. Ahí está, completito, lleno de mezcla. Ahora, yo entiendo que aquí cometí yo un error porque se deben de usar dos botellas, yo nada más tengo una y pues el paso va directo. Pero lo que estuve haciendo, que otras veces no hacía, era cerrar el flujo. Yo por lo regular lo armaba y lo dejaba y pues que se vaciara porque no tienes un control con esto, pues al ser todo casero, entonces no lo podía hacer. Para cerrar el flujo, lo único que hacía era doblar la manguera y le ponía una liga, pero no podía yo hacerlo de una manera que pasara un poquito. Y cuando llegaba yo y quitaba esa liga y la manguera quedaba bien y entraba el paso, era mucha la fuerza del CO2 y parecía que le ponía yo una bomba aireadora en lugar de CO2. Entonces, bueno, pues son sus inconvenientes. Pero creo yo que es más seguro para utilizarlo para que no te pase un accidente de estos. La botella no reventó porque yo pensé que iba a reventar. Básicamente por eso lo hice, pensando en que a lo mejor reventaba porque ya un compañero por ahí nos contó su experiencia y nos mandó fotos que sí revientan. Bueno, no sucedió, pero lo que sí es que todo se fue aquí al difusor y les comento, tuve la fortuna de que se tapó, si no toda la mezcla se hubiera empezado a vaciar. Y la botella está dura, ni siquiera la puedo yo apretar. Ahorita la voy a ir aflojando poco a poco para que vaya liberando la presión y pues voy a tener que sacar todo eso y limpiarlo. Afortunadamente no pasó mucho. Aquí tengo caracoles, hay unas clochas culis que ahí se ven y pues la idea es que estas plantas vayan mejorando porque pues están un poquillo malas. Apenas le acabo de poner luz hace unos cuantos días. Pero bueno, ahí se los dejo como el dato y yo les sugiero que si van a hacer CO2 casero y no tienen pues ninguna válvula de seguridad o algo así, dejen que mejor el CO2 se salga y si no pues ahorren y compren un kit que sea seguro para evitar alguna situación en sus acuarios. Que el agua se contamine, que el flujo de CO2 sea demasiado y los peces se ahoguen. Pero bueno, hay para las personas que me decían pues nada más ciérrale, no pasa nada, pues ya vemos que eso de no pasa nada, no aplica. Miren cómo está completamente lleno. Ahorita lo voy a sacar. Vengo llegando de mi trabajo y vengo a comer y tengo que regresar en un rato más. Pero miren está, está completamente lleno el difusor. Voy a sacarlo a ver si me da tiempo y les voy a enseñar cómo está esto. con la agenda. Bueno, pues ya alcanzaron a escuchar y ahí se ve, se ve un poco el movimiento de esto. Bueno, de cómo va regresando la mezcla, pues a sacar. Voy a sacar todo esto, no queda de otra. Qué bueno que no pasó nada, eso es lo mejor, qué bueno que no sucedió absolutamente nada. Simplemente vamos a sacar y limpiar y ya, asunto resuelto. Pero bueno, cuidado compañeros, eh, cuidado, eso de que te dicen, no, no pasa nada. Pero, mucho cuidadito, no les vaya a pasar algo o simplemente, pues se vayan a llevar un buen susto. Miren compañeros, cómo, cómo está esto. Ya lo saqué, pues es la conexión que tengo, bien sellada con silicón. Y, pues ya aquí, vean cómo está esto lleno de mezcla. Lo bueno fue que esto no se salió, eh, porque si no, todo se hubiera recreado dentro del acuario y me hubiera ocasionado un problema mayor. Así que, esa idea de estar cerrando el paso del CO2 cuando es casero, bueno, yo, yo ya no lo voy a volver a hacer. Ya lo probé, ya vi que no funcionó como tenía que ser o como yo lo esperaba. Mejor lo voy a preparar y pues voy a dejar que se salga hasta que se termine. Ya definitivamente ya no, pudiera yo probar poniendo dos botellas a ver qué sucede, pero pues el resultado va a ser lo mismo. De todas formas, no se puede regular la presión, así que de todas maneras, pues, ¿qué le hago? Si les comenté que doblé la manguera, o sea, la tenía así doblada y le puse una liga y según yo quedó fuerte. Y de todas maneras, la presión, pues, lo que hizo fue botarla y toda la mezcla se vino y se quedó aquí atorada. Bueno, pues así quedó el asunto, compañeros. Pues ya nos estamos viendo en otro video. Hasta pronto.